Siento que estoy pasando por un momento muy extraño Y cada vez se está poniendo peor Hoy tenía una clase buqueada A las ocho y media de la mañana Y me desperté a las siete Pero me volví a dormir Y luego volví a amanecer Como a las siete cincuenta y tres Y yo tenía que salir a las ocho más tardar Entonces me cambié Me vestí, salí corriendo Literal así de que lo más rápido que pude Y llegué a la clase a las ocho treinta y uno Un minuto tarde Y no me dejaron pasar La verdad cuando sucede eso Como que no me enojo con la persona Porque siento que son como reglas que tienen Que se deben respetar Pero a la vez es como Es un minuto Yo vivo en Brooklyn Entonces ahorita estoy en Manhattan Mi plan en realidad era ir a la clase Salir a las nueve y media Y luego iba a caminar A Soco Ok, está lloviendo Ok Las cosas están saliendo de control No quiero ser Ok, definitivamente fue una aventura Toda la mañana Hoy es uno de esos días que yo me pregunto Si mi ángel de la guarda Me estaba intentando decir algo Y por eso me regresé a mi depa Por eso me regresé Ok, primero que nada Ayer no podía dormir Y eso Pasa pero no tanto Casi siempre puedo dormir muy bien Y luego Me desperté tarde Y no llegué A mi clase de workout O sea O sea ¿A quién me iba a encontrar ahí? Que mi ángel de la guarda dijo No No la dejen pasar Ok Ahí es la segunda Tercera Dije Bueno, voy a caminar Ah, es que después de ese video Después de que no me dejaron entrar a la clase Dije Bueno Voy a caminar Estaba en Flatiron Que es como a la mitad Y dije Bueno, voy a caminar hasta abajo de Manhattan Voy a poner un podcast Y voy a ir a una tienda De unas bolsas mexicanas Y dije Bueno Ese va a ser el plan Y empezó a llover un poco Y yo dije Bueno, no importa Y luego me dio hambre Y me paré por un acai bowl Me estoy comiendo mi acai bowl Y de la nada Huracán O sea Huracán Me metí a un café Y estuve como media hora Pero realmente era como Tormenta tropical En Nueva York Estuvo muy loco Y ya para ese punto dije ¿Por qué la estoy forzando de esta manera? ¿Por qué? What What was the reason? Y en ese momento decidí Regresar a mi departamento Ah, y también a la mitad de la noche Se pusieron dos pajarracos O sea, humanos Abajo de mi departamento A platicar Y uno de los manes Se reía bien Y me puse tapones Yo yo Anyway Me hice un café Y les quiero enseñar Mi más reciente adquisición Vean Qué hermosos Siento que son Mis zapatos perfectos No me juzguen O sea, son nuevos Están totalmente limpios Y creo que hoy Todo el día Los voy a traer puestos Me siento como Si tuviera Siete años otra vez Con mis zapatos de princesa O sea, es que siento que Esto va a quedar bien Con cualquier outfit Que me ponga Pantalones largos Pantalones de tienda Vestido corto Aplica Vestido largo Aplica Shortsitos En realidad no uso Shortsitos mucho Pero aplica ¿Qué día es hoy? Creo que hoy es viernes Ah, es jueves Apenas es jueves En realidad El día de hoy Voy a fingir Que es el fin de semana Porque puedo Ayer estuve En Pittsburgh Trabajando Me fui El día anterior En la noche Trabajé todo el día Y luego me regresé En la noche Así que llegué muy cansada Y me merezco Un día de descanso Yo creo que por eso Mi ángel de la guarda Me dijo Chica ya Basta Vete a tu casa Mijo vete Vete a descansar Vete a A ver Bridgerton Bridgerton Que por cierto Acabo de empezar A ver Bridgerton Yo nunca me subí a ese tren Siento que Una parte de mi personalidad Voy a sonar Súper pick me ahorita Pero no quiero ser Como el resto En muchas cosas Como que Si de nada Un show se hace Súper popular Y todos lo están viendo Es de que yo no lo quiero Entonces Todo ese tiempo Que todos están Lucionados con Bridgerton Yo como que no quería Pero Siempre me pasa Que después de como que Un año O dos años Llame uno al tren Y o sea Siento que no es algo que Tenga sentido Pero No sé por qué lo hago En fin Empecé a ver Bridgerton Y creo que voy a tener Como un Lazy day También estoy en mis días Hola El día de hoy Estamos en el estudio De Valeria Anastasia Una diseñadora mexicana Voy a intentar Arreglar este top Y vamos a hacer Un fitting Si pueden notar Estoy un poco awkward Porque Nunca hago videos Enfrente de personas Pero Bueno Ok ¿Cómo se llama este? Es el red suit ¿Te inspiras en personas Para los nombres? Sí Eso está inspirado En Renata Cerda Que originalmente lo hice Para ella Sí ¿Para qué evento? ¿Te acuerdas? Para la red carpet De Ale Los premios Ale Pues shout out A mi amiga Renata Cerda Déjame voy a moverla Un poco más para atrás Para que se vean los pies Oh my gosh Es tan flattering ¿Asumirías que algo Que está tan pegadito Es como incómodo Y tú como Pero con los fringes Está como confuso O sea me siento como Chida Ando chida O sea ¿Eso tú lo diseñaste Junto con Renata O si es inspirada? Y Balbina Balbina que es Taller Ajá Sí Ok O sea Fue inspirado como que En varias piezas Que yo ya tenía De que los pantalones Y ve en el caje Y luego El top como el que yo tengo Fue antes de este Sí Sí El amber top Sí Como que esto es como Signature De la marca ya Creo que estoy como Viviendo El juego de Barbie Que tiene en tu closet Y dices Bueno Yo voy a probar ahora Este es el baguette top ¿Verdad? Sí Para que veas Que sí me lo sé Sí O Ah no ¿Qué talla es ese de copa? Pues hoy que estoy En mis días Ando El cuatro El cuatro mejor Siento que esto es como Para el press tour De challengers No tan mal Además de ella Que lo que me pondría Para salir a la calle Si los hombres No existen Literal Show the pocket Bueno no Vamos a contar La historia completa Me puse la falda Y yo dije Oh my god I'm feeling myself Y siento como Un tubo Y siento un tubo En mi pompi Y yo dije ¿Por qué es esto? Y había Un tapón ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y aquí es el showroom Ah, si alguien Te escribe en DM Y dice que Ajá Sí Ok, me fui a probar Otro de estos tops Porque estoy obsesionada Es como Si te gustan los capris Y las minifaldas Y las minifaldas Esto es para mí Capris se deberían llamar como ¿No tiene nombre? No, no tiene nombre Esto está muy Aranza Sí Esto es como un mish Yo me quiero ser la experta Porque mi mamá es costurena No ¿Mish? Una vez alguien me comentó Aranza, ¿cómo es tu mundo ideal? En mi mundo ideal Podría ir súper así Ok, ok, estoy comprando Ay, me amo Hace mucho tiempo yo no ponía nada cortito Y ya se me había olvidado Como se ven mis piernas I'm like, ok ¿Qué es lo que es? Ok, este es el último outfit ¿Y qué se dice? La que de amarillo La que de amarillo viste en su belleza confía ¿Cómo no te sabías ese? ¿Cómo no te sabías ese? Es como la de A la de rojo ¿No sabes tampoco? ¡Oh my God! A la de rojo Mela Ah, no, sí ¿Cómo no? Y la de amarillo Es como Se supone que no a todos les queda bien Ajá Más bien como si te lo pones You're confident Porque todos piensan que no les queda bien Pero en verdad es un color súper bonito Sí Gracias por venir Gracias por venir Acabo de regresar de Pilates Y tengo antojo Desde hace unos días Últimamente Me han estado dando como cravings Muy específicos Tipo de la nada El otro día se me antojaron pepinillos Y yo nunca he sido como una pickle girl Pero literalmente que Necesitaba pepinillos Y hoy tengo antojo de kimchi fried rice Porque la semana pasada fui a un restaurante Y comí el mejor Bueno, más bien La primera vez que probé el kimchi fried rice Pero está delicioso Y lo quiero recrear Y Voy a comprar un kimchi Literal, saliendo de Pilates Fui a comprar el piqui Pinchi Pinchi Y me acabo de dar cuenta Que no tengo arroz Entonces estoy haciendo quinoa Va a ser kimchi fried quinoa En verdad Yo soy el tipo de persona Que dice que Ama cocinar Cocino súper rico Pero nunca sigo ninguna receta Literal Estaba en el tren Viendo como videos De recetas de kimchi fried rice Y no les voy a hacer caso Pero estoy segura De que me va a salir No sé Es como que no tengo pruebas Pero tampoco dudas Ah, otra cosa que estoy haciendo Yo siempre separo Mis residuos orgánicos En una bolsa En mi congelador Para llevarlo A la composta Pero Ahora Ya elevé A otro nivel Y ahora estoy Y ahora estoy separando Solo mis residuos De verduras Porque antes era como Frutas y verduras Todo Y ahora solo estoy haciendo verduras Tengo como Cáscara de zanahorias Cebolla 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 morada Ajo Jengibre Camote Así Lo que me sobre Y cuando lo llene Voy a hacer Caldo de verduras ¡Qué emoción! 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 Es la hora de la verdad No está nada mal A ver Siento que la próxima vez Obvio voy a usar arroz Y cuando use arroz Cuidado Cuidado También tengo estas como Hojitas de seaweed Pero llevan mucho tiempo en mi alacena No saben mal Pero Saben interesantes No creo que me hagan daño Esta es la cara de una niña Que acaba de encontrar a su nuevo Hyper fixating meal Kimchi fried rice Gracias Todo por hoy Esta es la entrada de mi departamento Como pueden ver Un poco messy Y hace como una semana Me empezó a dar como claustrofobia En mi propio cuarto Por la cantidad de cosas que tenía Y en realidad es que no tengo tantas cosas Pero es que en Nueva York No hay espacio Como que No hay mucho espacio en los closets Entonces separé como que Toda la ropa que quería sacar Y separé como cosas que podría vender Como cosas de valor Y cosas más como que Las voy a donar Y encontré un sitio en internet Que se llama All of us Donation Algo así Que pasan O sea Pasan a tu casa Por la ropa que quieres donar Y Pues tienes como su propia fundación Y así Ya empezó a hacer calor en Nueva York Este Y ahorita me acaban de llamar Que ya van a pasar Tengo ahí zapatos Y objetos Y ahí tengo ropa Y estoy muy emocionada Porque siento que va a ser como Un peso Que me voy a quitar de encima Como 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 Ok, acabo de salir de Alo Y literal Me mató, me mató Tengo un meme personal Como que un meme que solo comparto conmigo misma Y es Muy chistoso para mí Que es como que nadie O sea, siempre tengo como que mis audífonos Y yo a mí misma me cuento el chiste Como que nadie sabe Como que todos me ven muy normal Pero nadie sabe que estoy escuchando Loba de Shakira O como que, como estas canciones Que nadie se esperaría que estuvieras escuchando En la calle, muy casual Siento que no, ahora que lo dije en voz alta No es tan chistoso como en mi mente Bueno El punto es que estoy Estoy escuchando Loba por Shakira Y es, es como mi nuevo lema Esa canción es como mi nuevo Himno En la vida Una razón por la cual amo Nueva York Es que literal puedes hacer como Planes súper improvisados Es decir, tipo Una amiga está aquí en Nueva York De hecho seguro la conocen todas Soy su fan En realidad Soy su fan antes de ser su amiga Y vi que está en Nueva York Y le dije que hay que vernos Y me dijo Ah, estoy en Soho Y yo le caigo Y me dice que vamos a comer a Little Rubies Está bueno Y yo de que es el mejor lugar de brunch O sea, creo que en algún video que yo hice Como que en algún recap Dije como Este es el mejor brunch del mundo Entonces estoy Caminando A Little Rubies Por brunch ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Hola Dani! ¡Hola! ¡Hola, saludo! ¡Batalla de cámaras! Aparentemente Mañana me voy a ir de México Siempre me pasa que Cuando tengo un viaje Pienso como que haga falta un buen Y luego de que falta un día Y no he empacado No he pensado nada Procrastiné toda la planeación Y yo tipo Tengo como una hora para empezar a empacar Así que voy a Hacer como un rough draft Como les dije En Nueva York no hay espacio Entonces mis maletas están abajo de mi cama Si me permiten Está del otro lado Tengo como dos carry-ons Tengo la rosa y la negra Me voy a llevar la negra Porque está tantito Más grande Pero dentro de la negra Tengo todas mis otras bolsas Bien Aquí tenemos mi maleta Aparentemente Hace mucho calor En Ciudad de México Lo cual es bueno Porque entonces La ropa que voy a llevar No va a ocupar mucho espacio Entonces puedo llevar más Topsitos Etcétera La verdad Soy una persona bastante Pruda Así se dice Yo desde que empecé a ver Bridgerton No me gusta Es que en verdad No es que no me guste Usar shortsitos O topsitos Porque sí me gusta Creo que Ese es mi estado natural Pero no me gusta ser percibida en la calle Específicamente por hombres Entonces Aunque haga calor Voy a usar pantalón Porque no quiero No quiero nada No quiero nada Son como mis Go to jeans Del momento Son de mango Están súper largos Y me quedan a la cadera Lo cual I love También voy a llevar Estos capris Lo cual Funny story Estos capris Se los regaló La ex suegra De mi hermana A mi hermana Y me encantan Los amo Se los robé A mano armada Se los robé Me los traje Importados Ilegalmente Y me dijo que se los llevara de vuelta Y yo Pero Mi hermana es un poco más Carnosa que yo Tiene más pompis Y así Y esos son muy chiquitos Como que siento que apenas le quedan Entonces Conseguí estos Que son iguales Pero un poco más grandecitos Y se los voy a llevar Con la esperanza De que me los acepte A cambio de los que yo me lleve suyos También También voy a llevar esta faldita Es Una faldita Clásica Negra No es muy arreglada Porque es de algodón Como que es Stretchy y todo Más bien es como para De día O como para ir a jugar tenis O algo así Hay una araña What the fuck Girl No Girl Ok Algo que no les conté Creo que es lo más emocionante De esta semana Es que voy a ir a Ciudad de México Y de Ciudad de México Voy a volar A Cancún O sea Bueno A Puerto Aventuras Que es donde Crecí Y voy a votar En verdad Yo estoy registrada Para votar En línea Son mis primeras Elecciones presidenciales Porque En 2018 Yo O cuando fueron las cosas 2018 Si Bueno No No era mayor de edad Como que apenas iba a cumplir Entonces ahora me toca Y Pues como las fechas se alinearon Aquí va a estar en Ciudad de México Dije Porque no simplemente Voy a Cancún A votar En persona Para tener como que La experiencia de Ciudadana responsable No sé cuándo voy a subir este video Pero si lo estoy subiendo Antes del 2 de Junio Y eres mexicana Este es su recordatorio De que es tu responsabilidad De votar Y si no votas Guay No es un derecho Es una responsabilidad Anyway Entonces también tengo que llevar Ropa de Playa I don't think Lo que hace como Año y medio Que no comía avena Y no Ustedes saben Que yo Amaba la avena Y no está Hitting Anymore Not hitting No sé qué cambió Porque le hice más o menos igual Quizás yo cambié Honestamente Me estoy volviendo un poco loca Porque Hoy tengo un vuelo A Ciudad de México A las 5 pm O al menos Eso es lo que yo pensaba Y Me acabo de enterar Que es a las 4 pm So Tengo tiempo No es que voy tarde Pero tengo que salir Ya Ok No quería terminar el vlog Así de Ajetreada Pero Este es el final Gracias por estar en la descripción